La policía nacional detuvo la semana pasada a un joven magrebí de 19 años por quemar a tres indigentes que dormían bajo el soportal de un bar. Fue en Toledo, en el interior del parque Casino U de la Reina, donde se produjo este ataque. Uno de los indigentes atacados tuvo que ser hospitalizado con graves quemaduras en las piernas, mientras que los otros dos pudieron escapar de las llamas y resultaron ilesos. El marroquí, con numerosos antecedentes policiales por robo, atacó a los indigentes cuando dormían bajo el techo de la entrada de un kioskobar que lleva cerrado un tiempo. En el momento de su detención afirmó que las personas a las catacole habían robado el móvil.